Hay un chico en la ciudad Es muy mono y natural Es brutal, es genial, es viñacertal No tiene radiocasete Ni ve la televisión Pero a mí me da igual, es viñacertal Sí, espanto a mis amigos, pero a mí me hace cosquillas Y yo bailo y me río, saltan los sillones y me rompen los jarrones Él es sensacional No se sabe comportar Nada viene en sociedad Pero a mí me da igual, es viñacertal Sí, espanto a mis amigos, pero a mí me hace cosquillas Y yo bailo y me río, saltan los sillones y me rompen los jarrones Él es sensacional Salta y baila en mi jardín Y es que está hecho para mí ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Es viñacertal! ¡Qué animal! ¡Es genial! ¡Es viñacertal! 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 Gracias.